Sean bienvenidos a este video donde el reto de diseño consiste en realizar el proyecto de una vivienda con casas colindantes en las tres caras, o sea, sin posibilidad de ventilar o iluminar. Salvo las ventanas frontales, la solución de este diseño está basada en la arquitectura colonial, la cual replica la posibilidad de ventilar a través de un patio central o patio de ventilación. Tal como decimos los arquitectos, esto hace que la casa viva hacia su interior, lo cual se traduce en una especialidad muy rica, sobre todo en la parte privada de la vivienda. Disfrutemos pues de la propuesta de diseño de esta vivienda, el cual estoy seguro que le sorprenderá. Ya en el interior de la vivienda podemos notar que está conformada por un espacio completamente libre que integra la sala, el comedor y la cocina. Adelantémonos un poco al diseño y observemos la parte privada de la casa a través de esta puerta de vidrio. Ya en el patio interior observamos el ingreso de todos los dormitorios, así como el área de lavado, el cual está protegida por unas puertas, parrillero y el baño general o compartido. Luego, ingresando a la suite principal de buenas dimensiones, podemos notar su respectivo ropero, así como el baño privado que dispone. En recorrido hacia una de las segundas recámaras, apreciaremos la forma tan interesante del corte a 45 grados que tiene el muro. Vemos su ropero, el cual está recedido en la pared o en el muro. Y apreciaremos el tercer dormitorio, el cual también tiene dimensiones similares al mostrado anteriormente. El cual también dispone de un ropero empotrado en la pared. Y ahora brevemente disfrutemos del diseño interior del baño compartido. Este patio de ventilación cumple una función de integración de las áreas tanto privadas como semiprivadas de la vivienda. Y ahora veamos la planta de la vivienda donde notaremos mejor los espacios distribuidos de este proyecto. Esta vivienda de 120 metros cuadrados, desarrollada en un lote de 16 metros por 7.5, consta de 3 dormitorios, 2 baños, área de lavado, parrillero, cocina, comedor y un living. Además de ese patio ya referenciado, el cual puede funcionar también como un área social para pequeños eventos como compartir una parrillada, un fin de semana. Se ha diseñado al milímetro cada espacio con la finalidad de aprovechar al máximo la funcionalidad y mejorar la iluminación y la ventilación de cada uno de los ambientes referenciados en el proyecto. Tanto uno de los muros como el mesón de la cocina tienen una forma tipo chaflán o con corte a 45 grados que permite una apertura visual y de tránsito bastante favorable. Este proyecto fue solicitado por uno de nuestros suscriptores, GeoGeoTécnica, en el cual hace referencia a las características del diseño presentado. Así que te invito a que te suscribas y aproveches de solicitarme el diseño de tu vivienda ideal, que gustosamente estaré realizando en próximos videos. No dudes en contactarme ya sea a través de mi correo electrónico o de los números que ves en pantalla, donde podrás hacer referencia a las especificaciones del diseño que quieres que realice o solicitarme cotización ya para algún proyecto más elaborado. Como conclusión de resultado a este interesante proyecto, podemos apreciar que el uso de patios interiores o patios de ventilación son una buena solución cuando tenemos limitaciones con respecto a los linderos o ausencia de retiros en nuestra lotificación. Esperando entonces que este diseño haya sido de su completo agrado, me despido hasta una próxima oportunidad donde estaré realizando otro interesante diseño. Muchas gracias.